Si usted es un gran observador del paisaje de la UCR y tiene habilidad artística para plasmar en una obra los entornos del campus universitario, es una buena oportunidad para participar del Certamen de Artes Visuales Bidimensionales, convocado por el Consejo Universitario de la UCR. Este año el certamen se llama Paisaje y Entorno Universitario. Queremos que todos y todas pinten su entorno, su biblioteca, su laboratorio, el aula, la soda, la cafetería, la parada de buses, es decir, todo lo que llamamos el paisaje y el entorno del universitario. El requisito para participar es ser estudiante activo de pregrado, grado o posgrado de la Universidad de Costa Rica. En el certamen participan manifestaciones artísticas bidimensionales como impresión, estampado, grabado, fotografía, dibujo, pintura, en todas sus técnicas, obras textiles, papel hecho a mano, obras en bajo relieve, collage artístico y ensambles de diversos materiales. Las obras no pueden superar los 75 centímetros. Este año el Consejo Universitario aumentó el monto de las premiaciones para cada uno de los lugares. Tenemos tres fabulosos premios. Tenemos un primer lugar que es de 600 mil colones, de los cuales son 400 mil colones, para que él o la estudiante pueda comprar materiales de arte, 200 mil colones en efectivo y la oportunidad de que el año entrante pueda exhibir en la galería del Consejo Universitario su primera exhibición individual. El segundo lugar obtendrá 300 mil colones en materiales de arte y 200 mil colones en efectivo y el tercer lugar 200 mil colones en materiales de arte y 200 mil colones en efectivo, además de dos menciones de honor con 75 mil colones cada una. El periodo de la recepción de las obras será del 3 al 7 de septiembre del 2018 en las oficinas del Consejo Universitario y sólo se permitirá una obra inédita por artista. Para conocer más sobre el reglamento puede visitar la página www.cu.ucr.ac.cr o llamar al teléfono 2511 4637 del Consejo Universitario de la UCR.